¿Qué onda morros? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de la hora en la que nos estés escuchando Vamos a cambiar lo que es la cerradura Para puerta, no sé si se alcanza a ver ahí Aquí dice cerradura para puerta El número es el A4537206801 De la marca original Los datos del envío Esta me la enviaron desde Tartfordshire Es esto El número de parte La 805022111R Pero de aquí lo que es el chicote De la jaladera externa Y el de la jaladera interna Esta pues no tiene gran ciencia Lo chiste es sacarla y volverla a montar La que tenía Ah bueno es de Una Smart Y esta es la que trae original Pero aquí ya se le rompió Lleva un resortito aquí Y este fue el que se tronó Entonces esta ya pega con la chapa Con la contra chapa Y ya no hace su función Lo primero que vamos a hacer es retirar este tornillo Que viene aquí en la puerta Que es este Es un tornillo Luego aquí en la manija tenemos otro tornillo Y aquí tenemos otro tornillo Son tres tornillos en total en la puerta Es este Este y el de allá atrás Después vamos a meter Por la parte de abajo Yo tengo este Es como un tipo desarmador especial Para retirar las grapas Porque le hice con estos de plástico Pero pues está Está más fuerte las grapas Aquí tenemos una Aquí ya le habían dado un Arañazo Tenemos dos Tres Cuatro Cinco Seis Y de aquel lado tenemos otras Tres En esta parte Vamos a retirar los tornillos Y ya podemos sacar Completa nuestra tapa de la puerta Ahí ya sacamos nuestra tapa Hay que tener cuidado Porque este Esta es la bocinita Se queda colgando Y ahora vamos a Vamos a desconectar Lo que es la iluminación De nuestra puerta Y Pues aquí ya Bajo el botón También lo vamos a quitar Y ya prácticamente No hay nada que se nos jale Ya esta es Lo que es la manija La jaladera de la misma Chapa Desprendemos aquí Y ya tenemos a la vista Nuestra cerradura Vamos a quitar estos de acá Estos tres tornillos Que es lo que sostienen El mecanismo Y en esta parte Es donde está el tornillo De nuestra manija Vamos a De preferencia Vamos a calentarlo Ahorita le voy a dar calor Para poderlo quitar Porque aquí tenemos que sacar Un tornillo Para que pueda salir Nuestra cerradura Y poder cambiar El mecanismo Ahí ya quitamos Nuestro Vinil Y ya tenemos expuesto El tornillo Para aflojar Y Vamos a aflojar Estos tres tornillos Para sacar el mecanismo Aparte Antes de Hay que desconectar Bueno Voy a dejar de grabar Porque hay que levantar Antes este Para que nos pueda liberar El seguro Tenemos que levantarlo Así Y ya poder liberar Nuestro seguro Ahí ya lo sacamos Lo sacamos Ahí ya salió Ya se liberó, nada más que enjalarlo se libera Sacamos este cilindro y ya tenemos libre Tenemos que quitar ese Ahí, ese Lo que es el mecanismo de la cerradura Y entonces ya que liberamos esta parte Vamos a jalar, vamos a darle un tirón fuerte hacia acá Para que nuestra manija se deslice Como un centímetro Y la jalamos Ay, no estaba grabando Ya que se deslizó La vamos a jalar Y ya podemos sacar La manija Y nos queda esta parte así Vamos a quitar este remache Para poder sacar el mecanismo Quitando este remache Se quitan Ya se levantan estas patitas Y ya sale todo nuestro mecanismo Para poder cambiar El chicote de esa chapa Porque aquí ya quitamos el viejo Pero lo hicimos mediante el desenganche Aquí en esta parte De esta pieza Pero este viene completo Y por ende pues vamos a meter Completa la pieza Lo que si no trae es esta parte Aquí El nuevo Ya sacamos el remache Y ya sale El mecanismo Vale, ya se cayó Ya salió Y ahora hay que cambiarlo Hay que sacarlo de acá Y de acá De esta parte Y de esta parte Pero necesito las dos manos Voy a dejar de grabar tantito Pues ahí ya Desarmamos Ya volvimos a montar El chicote Y Voy a montar Primero nuevamente Esta pieza Y ya después Le monto El chicote Aquí Acá En esta parte Porque Hay que pasarlo Antes Atrás del poste De la ventana Entonces Vamos a armar Tal como desarmo Ahí ya lo montamos Y ya pues Inés el nuevo remache Metemos la manita De esta manera Plantele la semilla Del éxito De la mañana Y lograr De ventaja Insuperable Sobre Aquí Ahí Ya trabó Oh ya tronó Ya quedó Ya quedó Ya quedó Ya entró Aquí Vamos a sacar Este Acá Y aquí Vamos a trabar La nueva Y aquí Vamos a trabar La nueva Sin embargo Ahí ya quedó Y ya lo metemos Pero ahora sí Necesito las dos manos Ahí ya la metimos Y vamos a meter El tornillo En el La manera inversa De como se desmonto Hay que pasar todo Hay que volver a poner Este prisionero Bueno Meter primero Acá Nuestro Tope Mi corazón Y mi cuerpo Se estancará Se corromperán Y morirán A menos que Les debo Son Un potencial Ilimitado En pleno Solo Una pequeña Pobre De mi cerebro Dentro Vamos a Volver A poner Nuestro prisionero Ponemos Nuestros tornillos Pasamos Nuestro chicote Lo ponemos A la puerta Y Volvemos A montar Todo como estaba Bueno Le vamos a dar Una limpiada También A la parte De adentro Y eso sería todo Bueno Ahorita les muestro Cómo queda Terminado No se les vaya a olvidar Volver a conectar Las partes De la puerta Y sacar La bocinita A su lugar Ahí ya le echamos Una limpiadita Vamos a cambiar Esta Y esta Y esta Grapa Yo aquí también La puerta La limpiamos Y aquí Le vamos a poner Cinta doble cara Para volver A pegar Lo que es No creo Para cubre polvo Porque ya no vuelve A borrarla Esta materia Aquí tengo La cinta doble cara Ahorita le ponemos Y ya pegamos Esta parte Ya conectamos Nuestra chapa Aquí se me había olvidado Poner antes Este protector Pero ya la volví A quitar Y ya la Ya apreté Cuando mis sonrisas Provo Sonrisas En otros Y esto lo hago Por interés Porque aquellos A quienes les hago Mal gesto Ahí se escucha Como Cuando está trabajando Y aquí Cuando entra Cuando cierra Hace esto Esta acción Y ahí es donde queda Y ya lo jalamos Y ya Con eso comprobamos De que está jalando Bien De aquí De esta parte Jalamos la Maneja Otra vez Probamos Con este No lo malgastaré Más Solo con la risa Y la felicidad Puedo convertirme En un verdadero éxito Solo con la risa Y la felicidad Puedo disfrutar De los frutos De mi trabajo Si no fuera así Sería mejor Que fracasara Ya lo abrió Entonces ya podemos Armar Bueno Voy a poner cinta Doble cara Voy a cambiar Las grapas Que están dañadas Y Ya volvemos A armar No se les olvide Volver a conectar Su puerta Su ventana Y su iluminación Ahí ya pusimos La doble cara Ya quedó No se les vaya a olvidar Conectar la chapa Antes de poner Su cinta Doble cara Ahí ya quedó Puesta Y Ahí no se les olvide Meterla Aquí en esta Ya tenemos Las grapas nuevas Y ya conectamos Correctamente Nuestra iluminación Y nuestro botón Hay que fijarnos Que no se nos queda Nada Que vaya a morder Al momento De poner la puerta Y ya nos fijamos Que coincida Con nuestras Grapas Ahí Las primeras Dos Y vamos Metiéndolo Hay que fijarnos Que no dejan Esta gozina Adentro Voy a volver A soltar Esto Bueno Primero lo metemos Por la parte De arriba Para que entre bien Y ya después Lo metemos En nuestras Grapas Después de nuestras Grapas Ponemos nuestros Tornillos Y ya habrá Quedado Listo Pues ya quedó Ahí está Pues espero Que te guste Espero que Pues bien Morros Espero que les Guste este video Espero que les Sirva de algo Sobre todo Nos estamos Viendo en el Próximo video Vámonos Vamos